No vamos a ver lo que hacemos Muchas cosas, niños, que tan bueno No estamos hablando de política y cosas, niños, niños No es de religión ni política, pues voy a salir de eso un... Un par de días, niños No vamos a ver Aquí tiene muchas cosas aquí, bro Tiene muchas cosas Mira, ven para acá, bro Ven para acá, bro Ven para acá, bro Ven para acá, compartir Es tanta mierda, mam Ven para acá, compartir un café O sea, que fresco Que usted toma, hermano Usted, eso que sigue así Eso que sigue así contigo Hombre, tú te pasas hablando de España, por allá Yo te conozco, hermano El cubano y el cristiano Todos los diablos allá Mira, tú estás siendo mal aquí, mam Tú aquí Yo te dije que era más o menos Derecho de su Abón de leyes Mira, mira, de jame Y yo me la... El oeste me hizo la cuida de jame Ok, yo te asusta Ester VACA 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 Yo no quiero que esta gente sufren asi, muero, asi, yo me voy a hacer millones de problemas, si muero que sube los problemas de este país para tirar los problemas de oro, para ir a otro lado. Esto es de espalda, esto es de espalda. Ellos britan sin hacer nada, ya, muero. No se meten pedes asi. No, una cosita, una cosita que a veces se va de noche. Va de noche. Ahora no estan haciendo eso, ni de cha 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 ni de bolero. Este va todo el tiempo de salsa, y un merengue y una bachata. Y de merengue, y de merengue. El merengue es de darle mas cosas cositas y bachatas y otras cosas. Este es el bolero. Dicen la moza bien... La afinacion del bolero. La afinacion tiene que ser central. Osea bien baja la afinacion. El llamador y la tumbador. Central. El mio Giovanni. El chamo. Sip Pad. Y la primera parte. Transfer 3. Al rotacion. Si no. El G. El. Encon. El ganchor. Encon. Otra. Encon. Con. Mira. Lo leven. El C. Encon. La pueden volver. Au, un amazon. Mujero, me pone la mechita al verde, me vino que lo me senti como al verde Mujero, me pone la mechita al verde, me pone la mechita al verde, me pone la mechita al verde Me pone el microfono, me pone la mechita al verde, me pone la mechita al verde, me pone la mechita al verde es un songo tradicional es un songo lo primero que yo aprendí sería este si no, no, no voy a hablar va a ir con este ¡Suscríbete! 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 ... 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